Pesando un nuevo año cargado de esperanzas, de sueños, de anhelos, de un nuevo capítulo, un nuevo libro que vamos a escribir juntos en este 2018. El 2017 fue un gran año, fue un año de mucho trabajo, pero fue un año en lo particular en este sector de la ciudad, aquí con su regidora, con la profesora Juliélida Ortega de los Santos, de mucho trabajo en conjunto, donde pudimos pavimentar muchas calles, donde hemos podido iniciar la construcción de una nueva secundaria, vamos a tener una secundaria de primerísimo nivel para ustedes, para el sector, pero principalmente aquí en la colonia constitucional.